¡Las llaves! Peppa y su familia salieron a dar un lindo paseo en las montañas. Es hora de ir a casa. Vamos al auto. Gracias por visitar el mirador de la montaña. Vuelvan pronto. ¡Llaves! ¡Llaves! No, George. No puedes jugar con las llaves del carro. Las puedes perder. Pero tú estás jugando con las llaves, papi. Pero soy un adulto. No voy a perderlas. Ay, no. Papá Cerdito tiró las llaves por el drenaje. Bien. Vamos a casa. Eso puede ser complicado. ¿Por qué? Papi soltó las llaves por el drenaje. Ay, papá Cerdito. No te preocupes. Sacaré las llaves del drenaje con una rama. ¡Hurra! El drenaje debe ser más profundo de lo que pensé. La rama no es bastante larga para alcanzar las llaves. Lo que necesitamos es una caña de pescar. Así podemos agarrar las llaves con el gancho. Quizá la señorita conejo venda cañas de pescar. Eh, ¿vende cañas de pescar? Claro, por supuesto. Y no sé para qué. Porque no hay peces en las montañas. No pescaremos peces. Pescaremos llaves. Mi papá soltó las llaves por el drenaje. Ay, nunca las recuperarán. Aquí el drenaje es muy profundo. ¿Para qué es el drenaje? Un drenaje se lleva el agua de la lluvia al mar. La caña de pescar no es bastante larga para alcanzar las llaves. ¡Santo cielo! ¿Qué tan profundo es el drenaje? Podemos saber qué tan profundo es si soltamos una piedra. Buena idea, señorita conejo. Podemos contar cuánto tarda una piedra en llegar al fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es muy profundo. Se lo dije. ¿Ahora qué podemos hacer? Es el señor toro y sus amigos. ¡Escapatora, grúa! A George le gustan las excavadoras y las grúas. ¡Hola a todos! ¡Hola, señor toro! Bienvenidos al mirador de la montaña. ¿Vinieron hoy aquí a trabajar? No, es nuestro día libre, así que venimos a disfrutar de la montaña. Puede haber por kilómetros, jefe. Sí, es muy bonito. Ah, señor toro, ¿nos presta su grúa un minuto? ¿Para qué? Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. No digan más, la sacaré de inmediato. Señor rinoceronte, la grúa, por favor. ¡A un lado! ¡Baja la cadena! ¡Qué suerte que el señor toro viniera hoy también! Sí, finalmente tendremos nuestras llaves. No llega más lejos, jefe. El señor toro es el jefe. ¿Ya encontró las llaves? No, la cadena no es tan larga. ¿Y ahora qué haremos? Sencillo. Pues, cavaremos la montaña. ¡Hurrá! El señor toro está cavando en el mirador. ¡Alto! ¿Qué pasa? Vinimos a ver el mirador. Ah, hay una excavación ahora. No tardaremos. Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Son las llaves! ¡Las tenemos! ¡Hurrá! ¡Aquí tienen! Gracias, señor toro. Ah, no fue nada. Eh, ¿en dónde quedó el mirador? El mirador ahora es un enorme agujero. Ahora es una caverna. Bienvenidos al mirador de la caverna de la montaña. ¡Uh! Y todo gracias a mi papi. Ah, y al señor toro. ¡Sí! ¡Soy bueno cavando agujeros! Al señor toro le gusta cavar agujeros. A todos les gusta cavar agujeros. La casa de papá cerdito. Papá cerdito trabaja duro en su estudio. ¿Qué estás haciendo, papi? Construyo una nueva casa. Pero es muy pequeña. ¿Es una casa para duendes y hadas? ¡Oh, no! Este es un modelo. La casa verdadera será más grande. ¡Ah! Y este es un dibujo de lo que hay que construir. Creo que le hace falta algo, papi. ¡Listo! Peppa dibujó un columpio para el jardín de la casa. ¡Perfecto! ¿Quieres visitar mi nueva casa? ¡Sí, por favor! Papá cerdito lleva a Peppa y a George a ver la casa que está construyendo. ¡Aquí estamos! Pero, papi, aquí no hay nada. Eso es porque la construcción aún no comienza. ¡Excavatora! Ahí está el señor toro y sus amigos. El señor toro ha llegado a construir la nueva casa. ¿No la construyes tu, papá? Ya hice la parte más difícil. El señor toro solo tiene que seguir mis instrucciones. ¡Hola, papá cerdito! ¿Qué vamos a hacer? ¿Un estacionamiento? ¿Una piscina? ¿Una estación espacial? Una casa. ¿Puede hacerla exactamente como esta, por favor? Pero más grande. Papá cerdito quiere una casa. ¿Va a estar hecha de paja? ¿O de palos? ¿O de ladrillos, papá cerdito? Ladrillos, por favor. ¡Buena elección! Y no olvide el columpio. No te preocupes, Peppa. No lo olvidaremos. ¿Puedo ayudar? George también quiere ayudar. Ahora, George, ¿puedes poner un poco de mortero aquí? Eso parece lodo pegajoso. El mortero es un tipo especial de lodo que sirve para pegar los ladrillos. Peppa, ¿quieres poner el primer ladrillo? Sí, por favor. ¡Bien hecho! Yo haré el resto. Hay que poner los ladrillos derechos y nivelados. ¿Ves? Línea tras línea. Eso tardará mucho. Sí. ¿Pero va a terminar hoy? Oh, no. No puedes hacer una casa en un día. La terminaremos mañana. Bueno, hasta mañana, señor toro. ¡Adiós! ¡Adiós! George puso un lodo pegajoso. Y yo puse un ladrillo encima. Eso suena muy emocionante. Ahora cierren los ojos y a dormir. ¡Ya es de mañana! Peppa y George no pueden esperar a ver la nueva casa. ¡Terminaron! Casi terminaron. Solo hay que inspeccionarla. El señor conejo es el inspector de construcción. Muy bien. Pero esperen. No está terminada. ¿Qué? Olvidaron el columpio. ¡Mu! No podíamos olvidarlo. Gracias, señor toro. Ahora está lista para que se muden los nuevos vecinos. ¿Vecinos? Sí, Peppa. Tenemos nuevos vecinos. El señor lobo y su familia van a mudarse a su nuevo hogar. ¡Oh, mira! ¡Cerditos! ¡Hola! Soy Wendy Lobita. Soy Peppa la Cerdita. Gracias por construir nuestra casa, papá cerdito. Está hecha de... ...paja. Palos. Está hecha de ladrillos. Veamos qué tan fuerte es. Soplaré. Soplaré. Y so... ¡Qué fuerte! ¿De qué dijo que está hecha la casa, señor cerdito? De ladrillo. Así que ni siquiera lo piense. ¡Oh! ¡Un columpio! Esa fue mi idea. Es muy buena. Ahora tú sube. ¿Puedes empujarme? No. Mejor soplaré y soplaré. ¡Balancesto! Es un hermoso día soleado. Peppa y sus amigos están en el jardín de la escuela. Niños, hoy vendrá alguien especial a enseñarnos baloncesto. ¡Oh! ¡Hola! ¡Papi! Aún no es hora de ir a casa. Y además, hoy vendrá un maestro especial. Soy yo, el entrenador. Un maestro de baloncesto se llama entrenador. ¡Oh! ¡Qué listo, papá! Peppa, llámame entrenador. ¿Está bien, papá entrenador? ¿Alguno de ustedes sabe cómo jugar baloncesto? ¡No! Es divertido. Tienes que correr, botar el balón y lanzarlo por el aro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es facilísimo! No es tan fácil como parece. Para jugar baloncesto, tienes que entrenar muy duro y estar en forma. ¿Usted es en forma, papá entrenador? Sí, estoy en súper forma. Pero, papá entrenador, tienes una gran barriga. Mi barriga es puro músculo. Primero, les enseñaré cómo llevar el balón de aquí para allá. Yo puedo hacer eso. No, Dani. No puedes usar los pies. Eso es fútbol. A Dani Perro le gusta el fútbol. En el baloncesto, botas el balón con tus manos. Así. ¿Quién quiere tratar? ¡Yo, yo, yo! Sucio Oveja bota el balón con mucho cuidado. Bien hecho, Suzy. Ahora, inténtenlo todos. Todos aprenden cómo botar el balón. Ahora, les enseñaré a robar. ¿Qué es robar, entrenador? Robar es tratar de quitarle el balón al jugador contrario. Así. Trata de quitarme el balón, George. George es muy bueno robando el balón. Ahora, lanza el balón por el aro. ¡Oh, oh! Necesitas un poco más de entrenamiento, George. Hagamos un juego de práctica. Divídanse en dos equipos. ¡Niños contra niñas! Las niñas están en un equipo. Los niños están en el otro. ¡No es justo! Tenemos pequeños en nuestro equipo. No se preocupen. Aún así, los niños ganarán. ¡Sí! ¡Somos un super equipo! Emilia Elefante es buena para alcanzar muy alto con su trompa. Emilia está usando su trompa. ¡Eso no es justo! Silencio, Peppa. Ella está de nuestro lado. Entonces, eso sí es justo. No es justo. Queremos a Emilia en nuestro equipo. No, está en nuestro equipo. Dejen de discutir. Todos pueden estar en el mismo equipo. ¡Está bien! Los niños son un equipo grande. ¡Oh! Pero, ¿contra quién jugaremos? Ah, bueno... ¡Hola! Los padres llegaron para llevar a los niños a casa. ¡Ya sé! Podemos jugar contra los grandes. Pero somos grandes que nosotros. ¡Ah! Pero a ustedes les enseñó baloncesto... ¡El papá entrenador! ¡Sí! ¡Juguemos contra ellos! ¡Somos el equipo de los niños! ¡Sí! Y somos el equipo de los grandes. ¡Muy bien! Yo soy bueno en el críquet. Sí, pero esto es baloncesto. Debes lanzar el balón por el aro. Pero solo puedes usar tus manos. O tu trompa. Pero no tus pies. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! El señor elefante tiene el balón. Se lo roba George. Se lo pasa Zoe la cebra. Zoe se lo pasa Richard Conejo. Richard se lo pasa a Peppa. Y lo lanza por el aro. ¡Los niños ganaron! ¡Hurra! Gracias al papá entrenador. Un día lluvioso. Está lloviendo. Peppa y George tienen que quedarse adentro. No me gustan los días lluviosos. A mí me gustan los días lluviosos porque se hacen charcos de lodo para saltar. ¿Podemos saltar en charcos de lodo ahora? Peppa, tenemos que esperar hasta que pare de llover. ¿Cuándo va a parar de llover? Escuchemos el reporte del clima. Este es el reporte del clima. Lloverá todo el día. ¡Ya sé! Podemos jugar el juego del día lluvioso. ¿Cuál es el juego del día lluvioso? Les mostraré. Si tomo este patito de hule y lo escondo, donde puedas verlo, ¿crees que puedas encontrarlo? Papá, sí podemos verlo. No está escondido. Mira esto. Voy a poner el patito aquí. Ahora, dime dónde está. Ahí. Exactamente. Eso es muy fácil, papi. No siempre será tan fácil, Peppa. ¿Quién quiere empezar? Como es un juego muy fácil, que empiece George. Bueno, esperen aquí. Papá Cerdito pone el patito de hule donde George pueda encontrarlo. El patito está en tu habitación. George está buscando el patito de hule. Pero le cuesta trabajo encontrarlo. ¡Oh! George. Puedes verlo. Solo busca con los ojos. George usa sus ojos para buscar el patito de hule. Estás muy caliente. Frío. ¡Caliente otra vez! George encontró el patito de hule. ¡Hurra! Yo lo vi de inmediato. Este juego es muy fácil. Muy bien. Es el turno de Peppa. Y yo lo esconderé esta vez. Mamá Cerdita va a poner el patito de hule en un lugar donde Peppa lo pueda encontrar. Yo lo veré de inmediato. ¡Lista! El patito de hule está en un lugar de la cocina. Ya vine a encontrarte, patito de hule. Ya sé dónde estás. Estás en el lavabo. ¡Oh! El patito de hule no está en el lavabo. ¡Ya sé! Estás debajo de la mesa. El patito de hule no está bajo la mesa. ¡Denme una pista! Por favor. Está en un lugar con algo que también es amarillo. Algo amarillo que está en la cocina. ¡Bananas! ¡Aquí estás! Peppa encontró el patito de hule. Estaba en el tazón de frutas. ¡Hurra! Bien hecho. Quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez. Bien. Esta vez los dos pueden buscar al patito. Papá cerdito está poniendo el patito de hule en un lugar donde Peppa y George puedan encontrarlo. ¡Listo! Estoy en la sala de estar. ¿Está en el sofá? No. ¿Está en la televisión? No. No está en ningún lado. ¿Quieres una pista? Está en algo muy grande y muy listo. Y muy apuesto. Papi, está en tu cabeza. Es el mejor escondite de la historia. Ya no está lloviendo. ¿Por qué no vamos afuera? Pero quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez. Creo que te gustará este juego del día lluvioso mucho más. ¿Cuál es el juego? Dame una pista. Tenemos que encontrar un charco de lodo. ¡Lo encontré! ¿Ese es el juego? Este juego no se trata de encontrar, Peppa. ¿Qué se hace con un charco de lodo? Se brinca y se brinca. Se brinca y se brinca en los charcos de lodo. Me gustan los juegos de días lluviosos. Sobre todo en los que brincas y brincas y brincas en los charcos de lodo. El parque de dinosaurios. Hoy es el cumpleaños de Freddy Zorro. Y todos los niños van en una gran aventura. ¿A dónde vamos por tu cumpleaños, Freddy? No lo sé. Pero no puedo esperar a llegar. ¡Ya llegamos! Bienvenidos al parque de dinosaurios del abuelo conejo. ¡Dinosaurio! A George le encantan los dinosaurios. ¿Pero en serio hay dinosaurios aquí? No. Solo son de mentiras. ¡Piu! Los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Edmond sabe mucho de dinosaurios. Es un sabiondo. Pero tenemos algo mejor que dinosaurios de verdad. Tenemos... ¡Dinosaurios cantantes! Somos los dinosaurios y somos muy feroces. Somos los dinosaurios y escúchanos rugir. Son muy pequeños. Sí. ¿No se supone que los dinosaurios son grandes? Claro que sí. Tenemos un dinosaurio grande. Uno enorme. ¿Quieren conocerlo? Sí, por favor. Estas son sus pisadas. Solo tenemos que seguirlas. Estas pisadas se ven muy reales. ¿Estás seguro que no hay ningún dinosaurio vivo, abuelo conejo? Muy seguro, papá cerdito. Todos suban sobre las rocas. ¡Por el puente! ¡Por la caverna! ¡Oh, las pisadas se detienen aquí! ¡Miren! ¡Hay unos escalones verdes! ¡Es una resbaladilla! ¡Wii! 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 ¡Guau! ¡Es un gran dinosaurio! ¡Sí! ¡Es mi enorme, gigantesco tobogán de dinosaurios! ¡Aaah! 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 ¡Eso es un gran dinosaurio! ¡Es un brontosaurio! ¡De hecho, el nombre correcto es... ¡Apatosaurio! ¡Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien, mis exploradores! ¿Listos para la siguiente parte de la aventura? ¡Sí, abuelo conejo! Tenemos que encontrar un huevo. ¿Un huevo? Pero los huevos son pequeños. Puede estar en cualquier lugar. ¡Déjamelo a mí! A los zorros nos encanta buscar huevos. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Es un huevo de dinosaurio. ¿Es de verdad? No, es mejor que real. Es de mentiras. Pero miren esto. ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El huevo de dinosaurio tiene un pastel de cumpleaños dentro. ¡Es de sabroso! No es un pastel de mentiras, ¿verdad, abuelo conejo? No, el pastel es muy real y está muy sabroso. ¿Quién quiere un poco? ¡Yo! ¡Yo! Primero el festejado. Aquí tienes, Freddy. ¡Feliz cumpleaños, Freddy! Es hora de un baile y una canción. Todos, síganme. Grandes pop, sos de dinosaurio. Grandes pop, sos de dinosaurio. Paso, paso, paso. Ruge, ruge, ruge. Para un gran dinosaurio, ¡parece! Este es el mejor cumpleaños que he tenido. La magia de los vegetales. Peppa y su familia van a Ciudad Papa. ¿Sabes qué es la Ciudad Papa, mamá? Es un parque de diversiones, Peppa. Donde la magia de los vegetales nunca termina. Eso suena algo aburrido. Será divertido. Ciudad Papa, allá vamos. Ya llegamos. La familia llega a un campo de papas. ¿Aquí es Ciudad Papa? Aquí debe ser. Y parece que escogimos el mejor día para venir. No hay mucha gente. ¿Está seguro que es el lugar correcto, papá cerdito? A mí me parece que solo es un sembradío. Disculpe, ¿aquí es Ciudad Papa? No, allá está Ciudad Papa. No es exactamente lo que esperaba. ¡Es fantástico! ¿Cuántos boletos? Dos adultos y dos niños, por favor, señora Coneja. Hay mucha gente, ¿no? ¿Mucha? No. Esto es muy poco para Ciudad Papa. Que tengan buen día. Los amigos de Peppa también vinieron a Ciudad Papa. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Y él es el señor Papas en persona. ¡Bienvenidos a Ciudad Papa! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Vean cómo crecen los vegetales! ¡Aprendan cómo estar sanos y en forma! ¡Y viajen por el espacio a bordo del cohete Papa! Peppa y sus amigos van a viajar en el cohete Papa. George quiere viajar en el cohete Papa también. ¿Estás seguro, George? Se ve muy alto. A Papá Cerdito no le gustan las alturas. ¡Mu! ¡Apresúrate, Papá Cerdito! No, yo no voy a subir. George es muy pequeño para subir solo. Está bien. Pero que sea rápido. ¡Claro que es muy rápido! George ha cambiado de opinión. ¡Ay, querido George! Ven con mamá. Entonces yo también me bajo. ¡Achabón! Diviértete, Papá Cerdito. ¡Se detuvo! Bueno, me alegro que se terminara. ¡Wii! ¡Esto es fabuloso! ¡Wii! ¡Fue divertido! ¿O no es así, Papá? Ah, sí. Muy divertido. Mami, ¿qué es eso? Ve atrás y pon la cabeza en ese agujero. ¿Y ahora qué pasa? Susi, eres un tomate. Mira, soy una zanahoria. Ah, sí. Y yo soy una calabaza. Bienvenidos al jardín dinosaurio. Saluden a mis amigos dinosaurios y no tengan miedo. Ellos no son reales, pero son exactamente como se veían cuando caminaban juntos en la Tierra. No es cierto. ¿Qué? El Triceratops vivía en el periodo Cretáceo. El estegosaurio era jurásico. Ellos nunca caminaron juntos. ¿Cómo lo sabes? Porque se oyen sabiendo. En fin, ¿quién quiere subir en uno? Yo. Yo. Pero ¿por qué tiene dinosaurios en Ciudad Papa? Eh, porque los dinosaurios comían papas. No. ¿Qué importa? A los niños les gustan los dinosaurios. ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Roy! Acérquense, acérquense para el carrusel de los vegetales giradores. ¡Un carrusel girador de vegetales! Me gusta estar en Ciudad Papa porque te enseña sobre los vegetales y te hace girar y girar. El tren del Abuelo Cerdito. El Abuelo Cerdito lleva a Peppa y a George a dar un paseo en su trenecito Gertrudis. ¡Me encanta Gertrudis el tren! Y lo bueno es que Gertrudis tiene ruedas de goma, así que no viaja sobre las vías del tren. ¡Podemos ir a donde queramos! ¡El tren del Abuelo hace chú, 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 chú. El tren del Abuelo hace chú, 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 todo el día. La señorita Conejo lleva a los adultos a trabajar en su gran tren. Buenos días, Abuelo Cerdito. ¿Estás paseando en tu tren de juguete? Gertrudis no es un juguete. Es una locomotora en miniatura. ¡Ah, está bien! ¡Adiós! ¡Más rápido, Abuelo Cerdito! ¡No puedo! Es lo más rápido que puede ir Gertrudis. El tren grande va muy rápido. ¡Ay, no! El tren grande se averió. ¿Qué sucede? ¡Tenemos que ir a trabajar! ¡Hola, señorita Conejo! ¿Tiene usted problemas con su tren? No es gracioso, Abuelo Cerdito. Mis pasajeros tienen que ir a trabajar. Tiene que conseguir un tren que no llegue a averiarse, como Gertrudis. Esa es una buena idea. ¡Sal de ahí! ¿Qué? Tomaré prestado tu tren. ¡Cambio de tren! ¿Pero qué es lo que voy a hacer? Puedes quedarte aquí y reparar mi tren. Bueno, me gusta reparar cosas. ¡Qué divertido! ¡Un tren de juguete! Gertrudis no es un tren de juguete. Es una locomotora en miniatura. ¡Claro! ¡Todos a bordo del tren de juguete! ¿No puede ir más rápido? No. Gertrudis es un tren lento. La señora vaca espera el tren en la próxima estación. ¿Pero qué le pasó al tren grande? ¿Se encogió? ¡No! ¡Es un tren de juguete! Gertrudis no es un tren de juguete. Es una locomotora en miniatura. ¡Vámonos! Al Abuelo Cerdito le encanta reparar cosas. ¡Cuántas partes y piezas interesantes! ¡Ay, no! ¡Un embotellamiento! ¡Gertrudis puede viajar por el césped! ¡Por supuesto! ¡Adiós a todos! La señorita conejo toma un atajo. ¡Por el estanque de patos! ¡Hola, patos! ¡Por la colina! ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes! Y a la próxima estación. ¡Hola! ¿Dónde está el tren grande? El tren grande se averió. Hoy vamos en el tren de juguete del Abuelo Cerdito. ¡Gertrudis no es un tren de juguete! ¡Es un locomotor en miniatura! Siguiente parada. La última estación. Esto va aquí y esto va allá. El Abuelo Cerdito ha reparado el tren. ¡Quedó como nuevo! ¡Última parada! Ahora pueden ir a hacer sus cosas importantes. ¡Espera! Nos tomó tanto tiempo llegar aquí que es hora de ir a casa. ¡Ah! Entonces vamos de regreso. Pero si vamos en Gertrudis, nos tomará mucho tiempo llegar a casa. ¡Hola a todos! Reparé el gran tren. ¡Excelente, Abuelo Cerdito! ¡Cambio de tren! ¡Vámonos! ¡Esperen! ¿Y qué hay de Gertrudis? No podemos dejarla. ¡Sí, Gertrudis! ¡No se preocupen! También podemos llevarnos el tren de juguete. ¡Gertrudis no es un juguete! Lo sabemos. Es una locomotora en miniatura. Gertrudis es la mejor locomotora de todo el mundo. ¡El Día de los Países! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Están disfrazados con trajes de diferentes países. Hoy es el Día Internacional en el que celebraremos a todos los países del mundo. ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia. ¡Soy Francia! George es Rusia. Pedro es Estados Unidos. ¡Yi-ha! Zoe es Japón. ¡Konichiwa! Susi es Holanda. ¡Heló! ¡Eso es sol en holandés! Señora Gacela, ¿qué hacen todos los países en el mundo? ¡Cantan juntos la canción de la armonía! ¡Hurra! ¡A mí me gusta cantar! ¡A mí también! ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz, Paz y armonía en todo el mundo! ¡Y después vamos a cantar para las mamás y los papás! ¡Es hora del recreo! ¡Diviértanse y sean amables unos con otros! ¡Todos los países juegan en el patio! ¡El Reino Unido está en el tobogán! ¡Wii! ¡Francia y Suiza en los columpios! ¡Alemania juega avioncito! ¡Uno, dos, tres! Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero. Voy a hacer un castillo de arena. ¡Yi-ha! Aquí están Holanda y Japón. ¡Ya es nuestro turno en el arenero, niños! ¿Por qué? Porque ya tuvieron su turno. ¡Pueden jugar en el tobogán! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Ay, no! ¡No hay espacio en el arenero para más de cuatro países! ¿Qué sucede? ¡Es nuestro turno en el arenero! ¡Pero nosotros llegamos primero! ¡Susy no está siendo amable! ¡George fue el que empezó! ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Bah! ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Los países del mundo no están siendo amables unos con otros! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí, sí podemos! ¡No es justo! ¡No, no! ¡Ya dejen de pelear! ¡Susy! ¡Tú siempre les dices a todos qué hacer! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Niños, niños! ¿Qué está pasando? ¡Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no comparten el arenero! ¡Holanda es muy mandona! ¡Tú eres la mandona! ¡Ya es suficiente! ¿Así es como se comportan los países del mundo? ¿Así no? ¿Así no? ¡Claro que no! ¡Los seguimos, señora Garcela! ¡Hola! ¡Llegaron todos los padres! ¿Cómo va el Día Internacional? ¡Nada mal! ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y ahora, les cantaremos la canción de la armonía. ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Uuuh! ¡Esa fue una fantástica demostración de unión! ¡A Peppa y sus amigos les encanta cantar juntos en armonía! ¡A todos los países del mundo les encanta cantar en armonía! ¡Veterinaria al rescate! Peppa llevó a Goldie el pez al veterinario para una revisión. Tienes un pez feliz y saludable. Además de lindo. ¡Gracias, doctora Hamster! ¿Hola? ¡Hola, doctora Hamster! Habla el señor elefante. El señor elefante y su familia fueron a caminar a las montañas. ¡Encontramos un lagarto enfermo! ¡Es un geconido! Edmond sabe todo al respecto de los lagartos. ¡Es un sabiondo! ¡Iré para allá! ¡Oh! ¿Podemos ir también? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¿Iremos en la ambulancia, doctora? ¡No! Las montañas están muy lejos. ¡Iremos en mi avión! ¡Oh! ¡Avión! ¡Bien! ¡A George le encantan los aviones! ¡Todos a bordo! ¡Arriba y adelante! No sabía que usted tuviera un avión, doctora Hamster. ¡Ay, sí! ¡Soy la veterinaria voladora! ¡Ay, qué bueno! ¡Llegó la veterinaria! ¡A un lado! ¡Llegó la veterinaria! ¿Dónde está el lagarto enfermo? ¡Aquí está! ¡Ay, pobre pequeñín! ¿Qué es lo que le pasa al lagarto? Parece que está de cabeza. Solo lo voltearé y listo. La doctora Hamster ha curado al lagarto. ¡Hurra! ¡Oh, tengo otra emergencia! ¿Hola? ¡Hola! ¡Habla el abuelo cerdito! El abuelo cerdito está navegando en su bote. ¡Es Lucas! ¡Es un loro enfermo! ¡Ay, loro enfermo! ¡Voy para allá! ¡Mira, Lucas! ¡La veterinaria voladora! ¿Dónde vamos a aterrizar? Este es un hidroavión, Peppa. ¡Podemos aterrizar en el agua! ¡Guau! ¡Hola! ¡Epa! ¡George! ¡Hola, abuelo! Venimos a curar al loro Lucas. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? Desde que empezamos el viaje. ¡Ajá! Ya sé qué le pasa a Lucas. Está sufriendo náuseas. Lleve a Lucas a tierra firme. Y entre más pronto, mejor. ¡Ahí hay una isla! ¡Eso es! ¿Te sientes mejor? ¡Lucas se siente mejor! ¡Hurra! Lucas ya no es un loro enfermo. ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¿Hola? Habla papá cerdito. Papá cerdito está en su oficina. Hay unos patitos sobre nuestro techo. Voy de inmediato. ¡Qué bueno que está aquí! ¡A un lado! La doctora Hamster está aquí. La señora Pata puso sus huevos en nuestro techo. Y ahora ya nacieron los patitos. ¿Quién sabe grasnar como pato? Yo... Yo soy muy buena grasnando. Peppa, empieza a grasnar. Y así los patitos te seguirán. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Llévalos al estanque, por favor, Peppa. Está bien. Soy mamá pato. ¡Cuac, cuac, cuac! Los patitos regresaron con su mamá y su papá. Todo gracias a mí. ¿Hola? ¿Es otra emergencia, doctora? Sí, es el señor Hamster. Se me hizo tarde para el té. Adiós. Adiós, doctora Hamster. ¡Gracias! Fue un placer. Otro día de trabajo para la veterinaria voladora. Sombras. Es un hermoso día. Peppa, George y Rebeca Coneja están jugando al cerdito en medio. ¡Atrápala, Peppa! ¡Atrápala, Rebeca! George es el cerdito en medio. ¡Oh! George quiere atrapar la sombra de la pelota. ¡Ay, George! Esa no es la pelota. Esa es solo la sombra. ¡Mira! Cuando la pelota se mueve, su sombra se mueve también. Tú también tienes sombra, George. George quiere alejarse de su sombra. No puedes alejarte de tu sombra. Tienes que correr de tu sombra. Peppa trata de correr lejos de su sombra. ¡Ay! ¡Sigue ahí! ¡Hola a todos! ¡Hola, Susy! Tratamos de correr de nuestra sombra. ¡Imposible! Nadie puede correr de su sombra. ¡Oh! Tienes que usar un monopatín. ¡Fui! Susy trata de escapar en monopatín de su sombra. ¿Lo ven? Pero tu sombra sigue ahí. ¡Oh! ¡Hola a todos! Él es el señor elefante con Emilia y Edmund. ¡Hola! Tratamos de alejarnos de nuestra sombra. No pueden alejarse de su sombra. ¡Lo sé! ¡No somos lo bastante rápidas! No, Susy. No tiene que ver con lo rápido que corras. ¿Lo ves? Mi sombra sigue debajo de mí. ¡Corra más rápido! Aunque corra más rápido, mi sombra sigue conmigo. Papi, tu sombra es muy grande. Te hace ir muy lento. No es eso, Emilia. Tu sombra siempre está contigo. ¿Por qué? Cuando algo se pone en el camino del sol, hace una sombra así. ¡Oh! Tengo la sombra más grande porque soy más grande. Y George y yo tenemos una sombra más pequeña porque somos los más pequeños. ¡Qué listo, Edmund! Porque soy un sabiendo. ¿De quién es esa sombra? Es la sombra más grande que hay. Debe ser de un gigante. No es un gigante, Susy. A esa sombra la hace una nube. ¡Guau! ¿Y qué tipo de nube es esa? Eh, es una gran nube. Se llama Estratocúmulo. Sí, así es. Edmund Elefante es un sabiondo. Miren, nuestra sombra se hace más larga. ¡Oh! Eso es porque el sol está vagando cada vez más. Casi es de noche. Mi sombra se ha ido. Así es, Emilia. Cuando se pone el sol, las sombras se van. Peppa, George, a dormir. Muy bien, papá. Adiós a todos. Adiós. Es hora de dormir. Estoy un poco triste de que se haya ido mi sombra. No estés triste, Peppa. La luz eléctrica también hace sombras. Y podemos hacer títeres de sombra. Mamá Cerdita usa sus manos para hacer títeres de sombra. ¡Es un pájaro! Escucha cómo canta. Pío, pío, soy un pajarito. Mi turno. Peppa hizo una araña. Me llamó señor Patos Flacas. ¡Uy, qué miedo! George hace un títere de sombra. ¿Qué es eso, George? Dinosaurio. George hizo un dinosaurio. Eso da mucho miedo. Muy bien, George. Es hora de apagar las luces. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Buenas noches, sombras. Buenas noches, sombras. Un día lluvioso. Está lloviendo. Peppa y George tienen que quedarse adentro. No me gustan los días lluviosos. A mí me gustan los días lluviosos porque se hacen charcos de lodo para saltar. ¿Podemos saltar en charcos de lodo ahora? Peppa, tenemos que esperar hasta que pare de llover. ¿Cuándo va a parar de llover? Escuchemos el reporte del clima. Este es el reporte del clima. Lloverá todo el día. ¡Ya sé! Podemos jugar el juego del día lluvioso. ¿Cuál es el juego del día lluvioso? Les mostraré. Si tomo este patito de hule y lo escondo, donde puedas verlo, ¿crees que puedas encontrarlo? Papá, sí podemos verlo. No está escondido. Mira esto. Voy a poner el patito aquí, ahora. Dime dónde está. Ahí. Exactamente. Eso es muy fácil, papi. No siempre será tan fácil, Peppa. ¿Quién quiere empezar? Como es un juego muy fácil, ¡que empiece George! Bueno, esperen aquí. Papá Cerdito pone el patito de hule donde George pueda encontrarlo. El patito está en tu habitación. George está buscando el patito de hule. Pero le cuesta trabajo encontrarlo. ¡Oh! George, puedes verlo. Solo busca con los ojos. George usa sus ojos para buscar el patito de hule. Estás muy caliente. Frío. ¡Caliente otra vez! George encontró el patito de hule. ¡Hurra! Yo lo vi de inmediato. Este juego es muy fácil. Muy bien. Es el turno de Peppa. Y yo lo esconderé esta vez. Mamá Cerdita va a poner el patito de hule en un lugar donde Peppa lo pueda encontrar. Yo lo veré de inmediato. ¡Lista! El patito de hule está en un lugar de la cocina. ¡Ya vine a encontrarte, patito de hule! ¡Ya sé dónde estás! ¡Estás en el lavabo! ¡Oh! El patito de hule no está en el lavabo. ¡Ya sé! ¡Estás debajo de la mesa! El patito de hule no está bajo la mesa. ¡Denme una pista! Peppa, por favor. Está en un lugar con algo que también es amarillo. Algo amarillo que está en la cocina. ¡Bananas! ¡Aquí estás! Peppa encontró el patito de hule. Estaba en el tazón de frutas. ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Bien. Esta vez los dos pueden buscar al patito. Papá cerdito está poniendo el patito de hule en un lugar donde Peppa y George puedan encontrarlo. ¡Listo! ¡Estoy en la sala de estar! ¿Está en el sofá? ¡No! ¿Está en la televisión? ¡No! ¡No está en ningún lado! ¿Quieres una pista? Está en algo muy grande y muy listo. Y muy apuesto. Papi, ¡está en tu cabeza! ¡Es el mejor escondite de la historia! ¡Oh! Ya no está lloviendo. ¿Por qué no vamos afuera? Pero quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez. Creo que te gustará este juego del día lluvioso mucho más. ¿Cuál es el juego? ¡Dame una pista! Tenemos que encontrar un charco de lodo. ¡Lo encontré! ¿Ese es el juego? Este juego no se trata de encontrar, Peppa. ¿Qué se hace con un charco de lodo? Hmm. Se brinca y se brinca. Se brinca y se brinca en los charcos de lodo. Me gustan los juegos de días lluviosos. Sobre todo en los que brincas y brincas y brincas en los charcos de lodo. ¡Pedro el Vaquero! Es un hermoso día soleado. Pedro tiene una nueva tienda de juguete. Aquí están Peppa, Dani Perro, Sucio Oveja y Wendy Lobo. ¡Hola, Pedro! ¡Hola, compañeros! ¡Bienvenidos al campamento vaquero! ¡Yi-ha! ¡Es una tienda! Es un campamento vaquero. Donde los vaqueros duermen de noche. ¿Vas a dormir aquí toda la noche? Ah, no. Eso a mí me da mucho miedo. Pero podemos imaginar que es de noche. ¡Pero no es de noche! Solo imagina que el sol es la luna. ¡Eso es! Pedro, ¿también podemos ser vaqueros? Sí, pueden ser mis compañeros. ¿No tiene hambre mi vaquero? ¡Claro que sí, mamá! Los vaqueros también tienen mamá. ¿Ustedes vaqueros y vaqueras quieren algo de comer? ¡Sí, por favor! ¿Mamá, mamá? ¿Los vaqueros siempre acampan junto a la cocina de su mamá? No. Tienen que imaginar que la casa no está ahí. Este es el Viejo Oeste. ¿Qué es eso? El Viejo Oeste es la tierra donde viven los vaqueros. ¿Qué es lo que hacen los vaqueros? ¡Cuentan historias! ¡Cantan canciones y comen judías! ¡Judías con pan para todos! ¡Hurrá! A los vaqueros les encantan las judías con pan. A todos les encantan las judías con pan. ¿Quién quiere oír una canción de vaqueros? ¿Conoces una verdadera canción de vaqueros? Sí, yo la inventé y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen, con el pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. ¡Contemos una historia en la tienda! Les contaré una historia. Pero que sea de miedo. Era una noche húmeda y airosa en el Viejo Oeste. ¡Oh! Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida de noche? Algunos animales comen de noche, Susy. Animales salvajes. ¡Cree! Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! ¡Ah! ¡Ah! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Creo que era un águila. Las águilas viven en el oeste. ¿Todo está bien? Sí, mami. Casi es hora de ir a casa. Pero aún no hemos imaginado que vamos a dormir. ¡Todos vuelvan a la tienda! ¡Ja, ja, ja! Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañero Pedro. Me alegra que no hay animales salvajes allá afuera. ¡Au! ¡Animales salvajes! ¡Aaah! ¡Es un lobo! Sí, es mi papá. ¡Au! El señor lobo ha venido a llevar a Wendy lobo a casa. Todos los padres llegaron a recoger a sus hijos. ¡Adiós, maquero Pedro! ¡Adiós a todos! ¿Ya vienes, Pedro? Primero quiero imaginar que duermo un poco más. ¿Está bien? Mamá, ¿ya puede entrar? Sí, mi valiente vaquero. Incluso a los valientes vaqueros les gusta dormir en casa a veces. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, ma... El jardín de Peppa y George. Papá Cerdito está sentado en su lugar favorito. ¡Ah! ¡Qué día tan perfecto para no hacer nada! A Papá Cerdito le encanta no hacer nada. ¿Cómo podría hacer esto mejor? ¡Ah, ya sé! Una taza de té. Papá Cerdito vino a ver a Peppa y a George. ¡Llegó el abuelo Cerdito! ¡Abuelito! Hola, Peppa y George. Van a tener su propio jardín de flores. ¡Oh! Un jardín para George y para mí. Traje conmigo un paquete de semillas para cada uno. Ahora necesitamos un lugar soleado para plantar sus semillas. Aquí está. Abuelo Cerdito cava en el jardín de Peppa y George. ¡Oh! ¡Ah! Té para los trabajadores. Gracias, Papá Cerdito. Ah, ¿qué sucede? ¡Hacemos un jardín de flores! ¿Necesitamos un jardín de flores? ¡Sí! Pero ahí es donde pongo mi silla. Hay cosas más importantes que las sillas, Papá Cerdito. Pero yo siempre leo mi periódico ahí. ¿Sabes qué, papi? Hay cosas más importantes que los periódicos. Sí, como las flores. ¡Mira, papi! Peppa tiene muchas semillas de flores. George solo tiene una semilla de flor. ¡Oh! Pero es una gran semilla. ¿Puedes traernos un poco de agua, Papá Cerdito? Está bien. Las semillas necesitan agua para crecer porque les da mucha sed. Unos pajaritos han venido a ver. No dejes que los pájaros se coman las semillas, Peppa. ¡Shu, shu! ¡Váyanse, pajaritos! Aquí hay agua. ¡Papá espantó a los pájaros! ¡Oh! Papá Cerdito parece un espantapájaros. Peppa, George, es hora del baño. ¡Ay! Pero si los pajaritos regresan... No te preocupes, Peppa. Me aseguraré de que los pájaros no se coman las semillas. ¡Gracias, papi! Buena suerte, Papá Cerdito. Hasta mañana. ¡Adiós! ¡Ah! Esto es lindo. ¡Papi! ¡Tienes que ser el espantapájaros! ¿Qué? ¡Oh! ¡Shu, shu! ¡Pájaros malos! Ahora, quédate ahí hasta que los pájaros se duerman. ¡Oh! ¡Está bien, Peppa! Los pájaros se han ido a acostar. Papá Cerdito ya puede entrar. ¡Es de mañana! ¡George! ¡Vamos a ver nuestro jardín de flores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Plantas bebés! ¡Buenos días! ¡Ah! Sus plantas empezaron a crecer. Muy pronto tendrán flores. Un caracol ha venido a ver. ¡Oh, cielos! Los caracoles comen plantas. Abuelo Cerdito, ¿puedes llevarte a Bárbara a tu jardín? Eh, está bien. Me encargaré de Bárbara. Ya ha pasado una semana. Peppa, George, vengan a ver. ¡Mis flores! ¡Son tan lindas! ¡Y miren la planta de George! ¡Guau! ¡Es un tallo! ¡Y sube hasta un castillo gigante en el cielo! ¡Oh! ¡No, Peppa! ¡Pero sube muy alto! ¡La flor de George es más grande que nuestra casa! ¡Oh! ¡George plantó un girasol! ¡Bien hecho, George! ¡Me encanta nuestro jardín de flores! ¡Ahora vamos a hacer un jardín de vegetales! ¡Pero ahí es donde pongo mi silla! ¡Hay cosas más importantes que las sillas! ¿Sabías, papi? Como los tomates, las zanahorias y las papas. ¡A mí me gustan las papas! ¡A papá Cerdito le gustan las papas! ¡A todos les gustan las papas! ¡El espectáculo de Navidad! ¡Es Navidad! Peppa y su grupo de juegos van al teatro a ver el espectáculo de Navidad del Señor Papas. ¡Ya llegamos! ¡Miren! ¡Aquí está la familia vegetal de Navidad! ¡El Señor Papas! ¡La señora zanahoria! ¡Dulce arándano! ¡Y la pequeña col! ¡Aquí están sus boletos! ¡Busquen el asiento con su número! ¡Ese es mi asiento! ¡El número cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Rápido, niños! ¡El espectáculo está por comenzar! ¡Ah! Señora Gacela, debo ir al sanitario. ¡Ay, Pedro! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Gracias! ¡Rápido, Pedro! Nunca antes había venido al teatro. Es emocionante, ¿no? ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Niños! ¡Ya guarden silencio! ¿Qué es esa música? ¡Ya va a comenzar! ¡Oh! Disculpen todos. No es el comienzo del espectáculo. Es el teléfono de la señora Gacela. ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? ¡Ahora sí va a comenzar el espectáculo! ¡Bienvenidos al espectáculo de Navidad del señor Papas! ¡Dónde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Soy el señor Papas! ¡Ella es la señora Zanahoria! ¡Él es Dulce Arándano! ¡Y aquí está su vegetal favorito navideño! ¡La pequeña Col! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde fue la pequeña Col? ¿Pequeña Col? ¿Dónde estás? Está perdida. ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla, niños y niñas? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y lo ven, niños y niñas? Griten, ¡ahí está pequeña Col! ¡Ahí está pequeña Col! ¡Eso es! Cuando la vean, griten así. ¡Ahí está! ¡Detrás de ustedes! ¿Dónde? ¡Ahí, detrás de ustedes! No la veo. No son muy buenos buscando, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí estás, pequeña Col traviesa! ¡Soy la mágica Hada Zanahoria! ¡Miren, niños! ¡Puedo volar! ¡Hay una cuerda que la sostiene! ¡Puedo concederles un deseo! ¿Qué es lo que desean? ¡Desearía tener un árbol de Navidad! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Ahora podemos cantar la canción de Navidad! ¿Quieren escucharla, niños y niñas? ¡Sí! Gol de Bruselas en el árbol de Navidad, escalopes de papa y arándanos. Es una Navidad especial con nuestros amigos, la magia vegetal nunca terminará. Así se acaba. Adiós, niños. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Eso fue muy rápido! ¡Esperen! ¡Tenemos otra sorpresa! ¡Una persona muy importante vino a verlos a todos! ¡Ho, ho, ho! ¿Adivinan quién es? ¡Ho, ho, ho! ¡Es la reina! ¡Es Santa Claus! ¡Hurra! ¡Hola, niños! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Se han lavado los dientes? ¡Sí! ¿Han limpiado sus habitaciones? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ahora cantemos nuestra canción de Navidad! ¡Sí!